Gracias por su atención a la revista de Sol a Sol. Nos encontramos con Jaret Bermúdez, diseñador de moda. Este nicaragüense de apenas 21 años que ha estado haciendo mucho, mucho con la moda, el aporte que ha traído a la moda nicaragüense. Muchas gracias por estar en la revista de Sol a Sol. Bienvenido, Jaret Bermúdez, a sus 21 años, pues este apasionado de la moda, ¿verdad? Ya presentó sus diseños en el Fashion Weekend de Honduras el año pasado. Estuviste también, apareciste en la revista Vogue de México, de Latinoamérica. Felicidades. Gracias. Tus diseños fueron retomados y también has participado en las pasarelas de Nicaragua Diseña. Excelente. Una larga trayectoria para tus cortos años. Sí, para tan pocos años, sí, claro. Gracias. Hoy nos venís a hablar sobre tu colección, ¿verdad? Esta nueva colección de 2017. Bueno, mira, mi colección se llama Cultura. Sí. Y es una colección, normalmente yo diseño sumamente elegante y aquello que es blanco y negro y tonos súper sobrios. Pero este año yo dije, no, hay que darle un giro, ya basta. Entonces empecé a introducir como más color y entonces empecé a tomar como bastantes cosas de mi Nicaragua y vine y tomé el guardabarranco, tomé el huehuense, tomé la artesanía de mi país y todo lo mezclé y creé como que una colección llena de color, llena de alegría, llena de bordado. Muy impactante. Has traído dos modelos preciosos. Vamos a presentarles, ¿verdad? A nuestros amigos de Sol a Sol para que vean una pequeña muestra de los grandes diseños que vos tenés de colores vibrantes. 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 Vibrantes, ¿verdad? Vamos a mostrar a una de las modelos que nos acompaña aquí en la revista. Este diseño, para que nos hables sobre este diseño. Mira, este diseño es de las partes más básicas de la colección. La paleta de colores es súper vibrante y estaba trabajando así como un bicolor. Todo lo que son como los vuelos que están inspirados como en el Paloma, ya sabes, todo lo que es como la Costa Caribe. Entonces, fusioné como dos colores en los vuelos para que creara como una ilusión más divertida para la colección. Y de hecho, le da una profundidad bien vibrante, como decís vos, el color. Ahora, tenés otros elementos también que vos pasás para retomar esa elegancia. Y tu sello personal lo basás también en lo que son los bordados. Sí, yo todas mis colecciones siempre tengo ese sello del bordado. Yo aprendí a bordar en cristales y yo bordo plumas, bordo cristales. Todo lo que es en hilo. Y entonces, siempre es como un sello personal. Pues ahorita, lastimosamente no pude traer como de los trajes que están bordados en la colección. Además que eso es una sorpresa y es la expectativa también. Entonces, es parte de la sorpresa. Traje como lo más sobre ahorita. Sí. Y para que luego la gente como que en el Fashion Weekend pueda ver así como que ya lo más especial que es como lo que está bordado en cristales y todo. Y sobre este otro diseño, vamos a ver ahorita en pantalla otro de los diseños de Jared Bermúdez. Estamos viendo bellísimo ese verde. Háblanos sobre este estilo. Bueno, mira. Como te decía, los colores, vos sabes, Nicaragua es full de color. Así es. Vos ves y vas como al mercado de la tessanía y te encuentras con muchas cosas que llevan tantos colores. De hecho, los dulces que crean aquí, todo es full de color. Y entonces, todo va, 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 va así lleno de colores. Ahora, en esta tendencia, tus nuevos proyectos, porque ahorita vas a tener también, ¿dónde vas a presentar la colección? Esta colección de 2017. Esta colección de 2017 voy a estar en el Fashion Weekend. Sí, voy a estar presentando este año ahí. Y hay posibilidades de que viajes, pero todavía no son seguras. Entonces, estamos viendo eso. ¿Cómo fue esa experiencia de ver tus diseños en la revista Vogue de México? Pues, estaba sin palabras. Sí. Es algo sumamente emocionante, en realidad. Es como una meta, algo increíble, porque es la revista más importante de moda en el mundo. Y al verse uno ahí, es como algo impactante. Algo de que sentíse bastante orgulloso, de hecho. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de esta próxima colección, Jared? Bueno, esta próxima colección está, es diferente a lo que han visto en mi marca normalmente. Entonces, creo que es como algo nuevo para mí. Entonces, todo lo que van a ver es algo que van a decir, esto es Jared Bermudez. Nunca había visto esto en Jared. Y entonces, es algo nuevo. Creo que algo... Y como bien lo decías, o sea, utilizabas mucho para resaltar la elegancia, lo que eran los colores, el blanco y negro. Y ahora, entonces, tu tendencia viene a romper todos los esquemas. Viene a romper todos, sí, exactamente. De hecho, no llevo absolutamente nada que sea negro. Sí, no llevo nada negro, todo es full. Va rosa, amarillos, verdes, colores neones. Entonces, va todo full, full, full lleno de colores. Hasta los bordados vienen siendo lentejuelas turquesas, con lentejuelas rosadas, cristales en verde lima. Entonces, es full color. Te felicitamos, Jared. Muchas gracias por haber compartido con nuestros amigos de la revista de Sol a Sol una muestra de tus diseños, de lo que estarás presentando también, que es parte de tu colección 2017. Sabemos que tenés otros proyectos en mente y que luego también nos vas a estar compartiendo. Te deseamos muchos éxitos. Los mejores deseos para que sigas creciendo y aportando a la moda en nuestro país. Gracias. Vamos a irnos a una pausa viendo estos hermosos diseños de Jared, felicitándole y deseándole muchos éxitos a este gran joven diseñador nicaragüense. Gracias. Gracias. Gracias.